Según las estadísticas oficiales, los 955 muertos se registraron en 17.304 accidentes de tránsito ocurridos en El Salvador, entre el 1 de enero y lo que va de octubre del 2017. En la actualidad, un promedio de tres personas mueren cada día en El Salvador, víctimas de accidentes de tránsito, y según las mismas estadísticas, dos motociclistas pierden la vida cada tres días en accidentes. No obstante el alto índice de accidentes de automotores, la cifra de este año es menor a la de 2016, cuando ocurrieron 940 percances más en el mismo periodo. Pero con respecto a los fallecidos, este año se reportan seis más que en 2016 en el mismo periodo. En promedio, actualmente se registran a diario 58 accidentes de tránsito. Las principales causas de los accidentes de tránsito en El Salvador son la distracción al volante, principalmente por usar el teléfono celular, la alta velocidad, invasión de carriles y conducir en estado de ebriedad.